Llega el buen tiempo y muchas personas sentimos la necesidad de conseguir una piel más bronceada. El problema es que nos enfrentamos a muchas veces que no tenemos tiempo de ponernos bajo el sol o por el contrario que tenemos tiempo pero el sol al final tiene efectos negativos sobre nuestra piel. Tanto si eres de un bando como de otro sabrás que hay opciones como el autobronceador o consejos como por ejemplo te voy a dar para que potencien tu bronceador. Siempre un bronceado saludable y como puedes acelerarlo en el vídeo de hoy lo vamos a ver. Hoy en día es posible conseguir un bronceado sin sol rápido efectivo y que no sea dañino para nuestra piel y aquí están los autobronceadores que esto nos van a aportar muchísimas cosas. Es cierto que tomar el sol con las medidas oportunas es bueno porque el sol tiene numerosos beneficios por ejemplo nos va a ayudar a que recarguemos nuestra vitamina D, a que mejoremos nuestro estado de ánimo, el aspecto de la dermis y nuestro sistema inmunológico pero no debemos de pasarnos. Entonces al final el color es un daño y tenemos que saber tomar el sol de manera adecuada y muchas personas no saben cómo hacerlo. Simplemente debemos de tomar el sol 10-15 minutitos al día para así tener la vitamina D que necesitamos. Si nos excedemos de este tiempo o tomas el sol con el objetivo de ponerte morena mejor te aconsejo que optes a pasarte por autobronceadores o productos que te ayuden a acelerar tu bronceado porque van a ser demasiado tiempo de sol. Aquí te voy a dejar tres productos top como son las cápsulas autobronceadoras de Tropicania que contienen extractos vegetales ricos en antioxidantes y vitaminas que nos van a ayudar a proteger nuestra piel del daño solar y a prevenir el fotoenvejecimiento prematuro causado por los radicales libres. Los carotenoides de su fórmula, la luteína, el licopeno, betacaroteno contribuyen al mantenimiento de la piel en condiciones normales. Además estimulan y prolongan el efecto bronceado de la piel. Incluye un complejo vitamínico que tiene vitamina C, E, D. Todo ello nos va a ayudar a proteger las células frente al daño oxidativo y a contribuir al funcionamiento normal de nuestro sistema inmunitario. No contiene gluten, no contiene lactosa y es apto para celíacos y veganos. O si prefieres una opción más rápida tienes autobronceadores. Por ejemplo, este de Bioderma en formato spray que te va a dejar un bronceado natural y uniforme. Y progresivo. Es decir, tu moreno se va a ir acentuando. Se seca muy rápido para no manchar así la ropa y no dejar marcas en la piel. Además va a aumentar el nivel de hidratación de nuestra piel. Es súper cómodo y sencillo de usar y no deja parches. O si eres más de una leche hidratante, por ejemplo, tienes esta de Nuxe, que lo puedes aplicar tanto en el rostro como en el cuerpo. Nos va a aportar luminosidad y va a dar un color bronceado uniforme. También es hidratante y su textura se extiende fácilmente y se absorbe con facilidad. No deja cortes, no deja marcas. Lo pueden usar todo tipo de pieles. Llegados hasta aquí me gustaría daros unos tips para que el bronceado os dure por más tiempo. El primero y básico es no ducharte en 8 horas después de aplicar el autobronceador, para así dejar que el producto actúe por completo. En ese tiempo tampoco debemos de aplicar agua, crema o ningún otro producto en nuestra piel. Cuando pasen las 8 horas ya vamos a poder darnos una ducha. El mejor momento para aplicarlo va a ser siempre por la noche, antes de irnos a dormir. Importante, esfolia el cuerpo antes de aplicar los autobronceadores, porque así vamos a tener la piel más lisa, los poros más limpios y de esta manera vamos a conseguir eliminar las impurezas, las células muertas, para así preparar nuestra piel y absorber mejor los productos que nos van a dar este color. Hidrata la piel siempre unos días antes que apliques tu autobronceador, porque así el bronceado te va a durar más tiempo y va a ser más uniforme. Incluye en tu alimentación alimentos ricos en betacarotenos, como pueden ser zanahorias, tomates, melón, calabaza. Y por último, si optas por las cápsulas solares, recuerda tomar las 3-4 semanitas antes para que nos hagan efecto. Con esto llegamos al final del vídeo, os recomiendo que nos sigáis en Instagram y en TikTok si os gusta el skin care y la salud en general, porque damos un montón de consejos. Y si os ha gustado este vídeo, manita hacia arriba, chao.